Señoras y señores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen momento, tengan todos y cada uno de ustedes Hoy día, a ver, a ver, déjenme ver que día estamos, 7 de mayo, domingo 7 de mayo 2023 Este, nos encontramos aquí por donde se está trabajando, lo de la calle que conduce para la escuela telesecundaria Y bueno, pues allí estamos viendo personas que vienen a dejar su granito de arena, una cerveza, un refresco Este, la gente que viene a trabajar, y bueno, pues aquí hay, hay de todo, ahorita vamos a preguntarle a don Laureano A ver que información nos tiene, para ver si, a ver que nos dice Bueno, pues aquí nos encontramos, el día de hoy, pues al parecer si hay mucha afluencia de trabajo Mucha afluencia de trabajadores, mucha gente trabajando aquí Unos haciendo una cosa y otros otra cosa Entonces, este, por ahí nos encontramos ahorita Sale maestro, ahorita nos vamos, ahorita nos vemos Allí está la gente trabajando Vamos a, Leti, buenos días, ahorita nos vemos Ahorita vamos a, a ver cuánta gente está trabajando Y bueno, pues están echándole ganas, eh Y dije están echándole ganas porque yo no estoy echándole ganas Les comento y les platico bien rápido Al parecer, pues ya están en, en el último tramo Ya prácticamente se está acabando Y bueno, déjenme les platico que Eh, por comentario No es 100% confirmado Es un comentario, al parecer se tiene programada Ya la fecha de inauguración sería el 21 de mayo Para que se haga ya una, una inauguración De este gran trabajo que se está realizando De este trabajo que se está haciendo Y bueno, pues yo les decía que ya tenemos gran afluencia de personas Ya hay mucha gente Sí Y que bueno, a mí me da mucho gusto Que haya muchas personas trabajando Entonces este Pues ahí vemos que Unos acarrean una cosa, otros otra cosa Y Pues ahí Ahí están, vean Sí Vamos a hacer un pequeño recorrido De todo el trabajo que se ha hecho Un pequeño recorrido así muy cortito Pero se va a hacer Sí, entonces pues ahí vemos Pues a muchas personas que están Trabajando Y pues bueno, pues Pues qué bueno, hoy día me da mucho gusto Porque ya son muchas las personas que están trabajando Jóvenes, señores Viejecitos y viejecitas De todos hay Ah, no es cierto, no hay viejecitas Hay muchachas Y está Baleti Está una señora joven Que pues igual está Está trabajando Y pues este es el tramo que se ha hecho Esto es lo que El muro que se hizo El muro de contención Sí Acá pues Yo quiero Bueno, no quiero creer Ni quiero pensar Yo lo estoy viendo Que está bastante grande Sí, está bastante grande Y bueno Pues señores Ahí está Sí Ahí está Este gran trabajo Que están haciendo El comité Que radican en En Estados Unidos Y otras personas Organizadas de aquí Hermenegildo Galeana Que conformados Comité Posiblemente No sé cuál será La conformación Pero al parecer Sí es un comité aquí también Que encabeza El señor Laureano Jiménez Y el señor Olegario El señor Soylo Por mencionar algunos Hay más personas Mil disculpas Porque No me lo No sé los nombres de todos Pero don Guillermo También es una de las personas Que ha estado siempre pendiente Leti Y bueno Son personas Que siempre encontramos aquí Pues ahí está el trabajo Señores Saludos Bendiciones Y pues nos vemos pronto Así es como Ha quedado Desde allá donde empezamos En esta En esta segunda O tercera etapa Al parecer Este Pues Se ha hecho en esta En esta última Etapa Y creo que ahora sí Terminan Sí Ahora sí se termina Y bueno señores Pues ahí está Saludos Bendiciones Cuídense mucho Y que todos estén bien Y nos vemos pronto Sí Por eso Yo les platicaba Que había mucha gente Ahora sí Hay muchas personas Trabajando Ven La verdad es que No se me ocurrió contar Pero Sí, sí, sí Son como Pues varios Varios Aquí hay más Cargando la arena Allá hay otros Echando cemento Otros acarreando Ya la revoltura Otros aplanándole Y bueno Pues de todo Ahí está Saludos Bendiciones Para todos Los ambientes Que se encuentren Cuídense mucho Y nos vemos pronto Señores Hasta la próxima Que Dios me les bendiga Siempre Siempre Que Dios me les bendiga Que Dios me les bendiga